Hola, muy buenas. ¿Qué sucedería si un independentista catalán se pusiera en huelga de hambre en la plaza de Cataluña de Barcelona durante un mes? O si hiciera lo mismo un activista de Greenpeace en el parque María Luisa de Sevilla. O si llevara un mes de huelga de hambre una víctima del terrorismo en el casco viejo de Bilbao. Pues estoy seguro que los medios de comunicación se habrían hecho eco de esta situación, ¿no? Bueno, pues entonces no se explica por qué en la Plaza, en la Puerta del Sol de Madrid hay un caso de un chico que está en huelga de hambre desde hace ya un mes. Se llama Jorge. Yo, por cierto, no le conozco. Ya se le han unido otras cinco personas, pero que llevan huelga de hambre un mes y no le ha hecho caso nadie, ni los medios nacionales, ni los medios locales, ni la revista El Taxi, ni absolutamente nadie. ¿Y por qué será esta situación? Pues yo creo, señoras y señores, que es porque sencillamente no vende. Así de triste, no vende. O sea, es tal el grado de desgaste, el grado de aguante que tenemos que estar llevando sobre nuestras espaldas ya los seres humanos de este país tan machacado, que sencillamente el dolor ajeno nos resulta eso, ajeno, simplemente. Yo no puedo hacer otra cosa más que hacerme eco en mi humilde... vamos, en lo que yo pueda, que no es más que este vídeo, y decir que se llama Jorge, que es ingeniero, que lleva un mes de huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid, y que lo único que quiere es despertar conciencias y decirles, no solamente a sus conciudadanos y a los habitantes de España, a los ciudadanos de este país, que se levanten, que se despierten, que se den cuenta de la situación que están viviendo, sino también a los que tienen el poder en sus manos, a quienes tienen la capacidad de cambiar las cosas, que por favor hagan algo, o que limitan, o que se vayan, pero que no nos dejen en esta situación en la que nos están dejando. Es simplemente eso lo que quiere hacer, una reivindicación absolutamente justa. Más justa no puede ser. Bueno, pues no lo hace caso ni Dios. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo único que voy a hacer ahora mismo es dedicarle y recitarle un trocito de un poema de Antonio Bachado, que no se come, pero por lo menos a lo mejor le reconforta. Lo voy a leer, es un trocito nada más, no lo voy a leer entero porque es muy largo, pero voy a leerlo para no equivocarme, porque tengo yo una cabezada, ven que no veas. Dice, por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de rumbre y pardo de ceniza, hay un sueño de lirio en lontananza, huye de la ciudad, el tedio urbano, carne triste y espíritu villano, no fue por una trágica amargura, este alma errante, desgajada y rota, purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. Gracias. 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 Gracias.